Hola amigos de Youtube, hoy vamos a hacer una crítica constructiva a Cristóbal Muñoz, así que comencemos. Contenido. Bueno en cuanto contenido, aquí tenemos a un canal bastante variado ya que, principalmente se enfoca en los dibujos, pero también hace uno que otro shitpost, alguna animación, aviso si está desarrollando un fangame el cual me gustaría probar XD. Edición. Bueno en este punto, a diferencia de otros usuarios de shitpost o dibujos, sin ofender a nadie, si edita bien, utilizando diferentes técnicas y músicas cada vez que da un aviso, en conclusión es bueno, aunque no tengo el derecho de criticar edición si yo edito mal XD. Comportamiento. Aquí no tengo nada que decir, solamente que es agradable con sus subs y siempre contesta y si tienes algo de suerte y el tiempo, te hará un dibujo XD. Puntos negativos. Bueno, no encontré muchos, el único punto negativo que le podría encontrar sería la falta de tiempo, pero esto es más un problema personal así que no lo culpo. Conclusión. Es un excelente usuario, su contenido es variado, edita bien, y tiene un buen comportamiento. Bueno, la entre comillas critica llegó a su fin, buena suerte y saludos.